La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó las actividades del arranque del triatlón Astri Cancún, con lo que se impulsa y promueve el turismo deportivo, las actividades familiares y el bienestar social. El objetivo general de esta competencia, que se trata de una disciplina dividida en tres modalidades, es promover el turismo a través del deporte, transformando la vida de las personas. Se realizó en cuatro distancias en la especialidad de triatlón, Woman Up, Super Sprint Baronil de 400 metros, 10 kilómetros y 2.5 kilómetros, Sprint de 720 kilómetros, 20 kilómetros y 5 kilómetros, Olímpico de 1.500 metros, 40 kilómetros y 10 kilómetros y además del Duatlón de 5.22.5 kilómetros. Este año el saltamen está enmarcado en el aniversario de Cancún. Para más información síguenos a través de para más información síguenos. ! ¡Eso!